En los próximos días, cuando regresen las sesiones en el Congreso Nacional, la parlamentaria liberal ahora, ¿verdad, Maribel Espinosa? Sí, de hecho es precandidata presidencial. Liberal, es precandidata de este Instituto Político, estaría presentando, y es un decreto sobre la extradición. Ajá. Lo va a presentar en el legislativo, vamos a mostrar este documento, en el que ella, en calidad de diputada... ¿Es eso, es un proyecto, una moción o qué será eso? Ahora mismo le digo, pero es un decreto en referencia crítica primero a lo del tema de la extradición. Entonces, por esa razón, en consecuencia, el Congreso Nacional se ve la necesidad y obligación de proceder a exhortar a la señora Presidenta de la República a fin que se mantenga la vigencia del tratado de extradición aprobado y contenido en el decreto mediante decreto legislativo número 126 del 6 de abril de 1909, el que fue publicado en la Gaceta. Por lo antes expuesto y haciendo uso de prerrogativa de la ley contenida en el artículo 233 de la Constitución y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito introducir en esta legislatura y ante esta honorable Cámara la presente iniciativa de ley que contiene una exhortación y a la vez una ratificación de voluntad de los propios actos de este poder del Estado de Honduras, para lo cual acompaño el respectivo proyecto de ley. Es un proyecto de ley, están los considerandos decretar en la página 5, dice exhortar a la señora Xiomara Castro para que considere su decisión adoptada en el uso de atribuciones y en representación exclusiva del Poder Ejecutivo. Mantener la vigencia del tratado, se ordena a quien actúe como secretario del Congreso comunicar la presente ratificación al pueblo y el presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en la Gaceta. Esto va a presentar en el Congreso Nacional.